Perdón mi remedios Múnus a tapaldanar La maquíu carimbale Paquí con el agua Perdón mi remedios Kapala pa rin salunan Incakaloluan at ikasalanan Layon pa sa lamunan Perdón mi remedios Múnus a tapaldanar La maquíu carimbale Paquí con el agua Perdón mi remedios La maquíu carimbale La maquíu carimbale La maquíu carimbale La maquíu carimbale Paquí con el agua La maquíu carimbale Múnus a tapaldanar imbale Númus a tapaldanar Noong mga Alah Amén. 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 Amén.